Sí, lo sé. Estabas ahí. Fue una mala estrategia. Lo siento. Oye, cielo, ¿qué hacen esos niños sobre el monumento? Déjeme verlos. ¡Mamá! Mamá, tienes que ver esto ahora. Mira. Mirado. Se terminó. ¡Mira eso! Uy, ese viejo Geyser. ¡Qué emoción! Voy a regresar a la tienda. Ah, Perry, el ornitorrinco. Tu sincronía es impecable. Y por impecable digo, ¡especable! ¡Ah, ja, ja! ¡Llegaste a tiempo para conocer este genial invento! ¡Admira mi super taladro! ¡Cabaré un túnel hasta China! ¡Pondré una costosa caseta! ¡Y ganaré millones! Y, como dicen en China, ¡Arriba Merchi! Bien. ¿Dónde empezamos? Hola, piñas. ¿Qué están haciendo? Es una sorpresa. ¿Te ayudo? Nos falta un centinela. Entendido. Tienen unos buenos bastones. Ay, señora. Si toma ese bastón, tendrá que comprarlo. ¡Mamá! ¡Tienes que ver lo que están haciendo Phineas y Fer! Ah, disculpen. ¿No son muy jóvenes para restaurar un monumento nacional? Sí. Sí lo somos. Ah, es bueno saber que los jóvenes se interesan y respetan la historia. Sobrecalentamiento. Sobrecalentamiento. Olvidé por completo la lava y no sitúa en el centro de la Tierra. ¡Oh no! ¡La lava no sigue! La lava fue desviada, ¡lo hiciste, Perry! ¡El Ornithorrico lo salvaste! Oh Dios, sabe insistente, pero ahí viene la lava otra vez ¡Rápido! Espera a ver lo que traman esos dos